Soy la hija de Eddie y Antonio Montes. Primeramente quiero decirle las gracias por venir aquí. Disculpa que no haya hablado con varios de ustedes porque es un tiempo muy difícil. Emocionalmente tenía que descansar de la atención de los medios para agarrar fuerza y para hablar con ustedes. Entonces, también quiero agradecerle a todas las organizaciones que nos han ayudado con lo que le pasó a mi papá. También quiero dejar saber que emocionalmente se nos ha hecho un poquito difícil, especialmente que no solo soy yo como hija de mi papá, somos cuatro de nosotros. Y de darles las noticias a ellos estando en California fue un poquito muy difícil para nosotros, especialmente que del comienzo pienso que nosotros, todo el caso de mi papá fue injusto. También quiero dejarles saber que mi papá era una persona que tenía bastante amor a Dios y a su vecino, a su prójimo. Y él tenía un amor para su comunidad y la justicia, para los inocentes. Y él siempre me hablaba que él venía aquí de regreso a Nicaragua para adoptar la experiencia que él tenía en Estados Unidos y aplicarlo aquí. Y por eso él se graduó como abogado el año pasado que yo vine a su grabación y lo caminé. Y él me decía que él peleaba por la justicia de los nicaragüenses y miraba la injusticia que nosotros tenemos derechos y el gobierno no la aplicaba. Y eso no le gustaba. Y él paraba y él sí tenía que hacer algo para su prójimo, lo hacía y no lo pensaba doble veces. También quiero presentar a la abogada que comenzó a hacer el caso de mi papá y va a ser mi abogada también. Sí, ya fue. Solo una pregunta. El gobierno ha hablado de una ley integral de atención a las víctimas. ¿Ustedes como familiares directos de una víctima confían en este anteproyecto de ley que va a atender a las víctimas? ¿Ustedes le dan credibilidad a esto? Si la ley y la persona que está encargada es el gobierno, no confío en el gobierno de mi paraguas. Yo vine aquí con miedo de venir. Por eso mis otros hermanos no han venido. Porque nosotros nos sentimos que nos van a atacar. Porque si lo hicieron con mi papá, ¿por qué no lo van a hacer con nosotros? ¿Qué garantías e información les ha prometido la Embajada Norteamericana en la última reunión que se tuvieron ustedes? La Embajada Norteamericana nos acompañó con ciertas cosas y están empujando al gobierno nicaragüense que cumple con su deber de, por ejemplo, la autopsia. Yo sé que me han preguntado varios de la autopsia. Ahorita lo que pasa es que estamos esperando que el médico general nos dé tres elementos que necesita la autopsia independiente que tenemos. Que es las fotos, los videos y el tejido patológico de mi papá y no nos están dando. Y nosotros hemos mandado a ella que vaya y pide por esas cosas y no los quiere dar. Y para mí eso se me hace injusto, especialmente que yo tenga el derecho de saber qué pasó con mi papá y qué le pasó al cuerpo mientras estaba en la posición del gobierno. Y también lo han amenazado en diferentes formas. Han puesto a mi familia en una posición muy difícil que ellos también tienen miedo de salir. Y a mí me molesta eso porque a mí mi papá me hablaba de que nosotros como nicaragüenses tenemos derechos. Y el gobierno nos está haciendo responsables de aplicar esos derechos que nosotros tenemos. Y si no lo hace el gobierno, yo no vivo aquí. Yo vivo en California y yo de irme tengo miedo que también van a atacar a mi familia y que se queden aquí. Sé que esto es duro, pero ¿no podrías contar cuántos impactos de bala tenía en su cuerpo tu papá? Bueno, fíjese, ahorita no sé, como le dije, la autopsia independiente no nos puede dar ningún resultado si no tienen los tres elementos, que es otra vez las fotos, los videos y también el tejido patológico que requiere para hacer la autopsia. El gobierno no se nos ha querido darles esta información, así es. El gobierno no ha querido darles esta información que necesitan para completar la autopsia. Exactamente, le estamos exigiendo que nos dé la información y no están cumpliendo con su deber. Y es otra vez un derecho de un nicaragüense que sepa qué pasó, especialmente la familia. Doctora, ¿se gusta? ¿Sólo Carlos de Lula? Bueno. También de lugar, también de lugar. Por cuestiones de audio, vamos a cambiar de lugar porque aquí están los micrófonos. Todos los días. Buenos días. Acabamos de escuchar las palabras de Jepte Montes, hija de Edi Montes, quien ha expresado a ustedes que a través mía estamos, verdad, acompañándola como Comisión Permanente de Derechos Humanos en búsqueda de que el gobierno dé respuesta a ellos como familia. Sin embargo, hemos hecho las gestiones y, como ya le expresaba, no hemos tenido respuesta. Es más, el elemental derecho que ella tiene como representante directa de su padre, que le tome su denuncia, esa petición la quisimos hacer en la dirección de auxilio judicial, que es la que conocemos, que es la que está investigando el hecho en que falleció don Edi Montes. Sin embargo, ni siquiera se nos recibió, verdad, esta solicitud. Situación, verdad, que no sea cumplimiento al derecho que como víctima y familiares de víctimas ellos tienen. Queremos, verdad, exigir al gobierno, queremos exigir que el respeto de los derechos humanos de Edi Montes, aún fallecidos, se respeten, porque esclarecer su muerte es un derecho que él tenía. Sin embargo, el gobierno nos ha cerrado las puertas, no sabemos qué es lo que pasa. Es por esa razón que es este está aquí en Nicaragua y queremos, verdad, hacer ese llamado que nosotros queremos, que el gobierno nos dé esa apertura de que ese esclarecimiento sea efectivo. ¿Usted hace propiamente un llamado al gobierno de que entregue todos esos elementos necesarios para que pueda esclarecerse ese esclarecimiento? En principio queremos que investigue, porque realmente no tenemos noticias de que haya una investigación abierta. Ni siquiera sabemos eso, no se nos da noticia de ello. Y si no se ha hecho, pues que se haga, que es el deber que tiene. Porque Edi Montes era un reo, era un reo político, estaba en manos de una institución gubernamental, que como es el sistema penitenciario, y ellos deben dar una respuesta. Hemos tenido noticias, verdad, a través de otros excarcelados, la situación. Doctor Carmonotín, ¿estaría trabajando de cerca con la Embajada Americana con este caso? Bueno, mira, en primer lugar, antes de responderte a tu pregunta, nosotros como CPDH queremos condenar y repudiar estos actos criminales que cometen estos funcionarios públicos. Ya los nicaragüenses estamos cansados de estos abusos, de que estos funcionarios le quitan la vida a cualquier nicaragüense y no pasa nada. Aquí este gobierno es responsable de investigar y dar con este actor que le quitó la vida a don Edi. No es posible que no haya un proceso de investigación, no es posible que no haya una persona detenida el día de hoy, y no es posible que estos funcionarios públicos sigan justificando estos crímenes que se están dando contra los nicaragüenses. Nosotros como CPDH vamos a seguir acompañando a la familia Montes. Nosotros estamos preocupados también por las constantes amenazas y asedios que están siendo gestos de la familia. Ya nos han expresado muy privadamente todo lo que están viviendo. Y este tipo de acción, de intimidación, definitivamente nosotros lo condenamos y hacemos el llamado a este gobierno a que de una vez por todas empiece a respetar las leyes y empiece a respetar los derechos humanos. Nosotros ya hemos presentado un primer informe preliminar ante la Relatoría de Libertad de Expresión, porque definitivamente el sistema penitenciario que está para resguardar la vida de todos los privados de libertad más bien está quitando ese bien preciado que tenemos como el derecho a la vida. También queremos señalar que vamos a seguir ampliando, porque como decía, hemos mandado un informe preliminar a la Comisión Interamericana y a la Relatoría Especial de Periodos de Libertad del Doctor Joel Hernández que queremos esclarecer y realmente este crimen no puede quedar en impunidad como pretende el gobierno que queden cientos de muertos que han habido en este país y que aquí están creando condiciones para que queden en impunidad. Nosotros como CPH nuestro compromiso es con el pueblo y vamos a estar apoyando en todas las acciones para que estos crímenes se esclarezcan y no quede ningún crimen en impunidad. Y efectivamente vamos a coordinar con todas las instituciones internacionales y aquí en Embajada Americana, porque también la Embajada Americana tiene la responsabilidad porque era un ciudadano norteamericano que perdió la vida en manos de estos funcionarios criminales que quitan la vida de nuestros compatriotas. ¿Cuál es el delito que se comete, Marcos, al no facilitar la información que están pidiendo ustedes o la familia? Bueno, aquí primero hay un ocultamiento de información. Seguro que no hay un proceso de investigación que se inicie. Es decir, hay una serie de delitos que están cometiendo y están también no solo violando la constitución, las leyes, sino que también están violando tratados y convenios internacionales que Nicaragua ha sufrido en materia de derechos humanos. De tal manera que a nosotros nos duele la muerte de don Edi, nos duele la muerte de cientos de nicaragüenses que han perdido la vida por solo el hecho de protestar, por solo el hecho de participar en marcha, por solo el hecho de opinar en contra de este gobierno. Y reitero nuestro compromiso que vamos a estar a la par de los ciudadanos, de las víctimas, para que tengan justicia. Y estos criminales que han cometido estos actos que han tentado contra la vida de las personas deben de estar en el banquillo de los acusados.